Bueno, la verdad que ya sabía a lo que me enfrentaba, pero bueno, igual estoy muy feliz, contento, es mi primera medalla que consigo en el individual. Lástima, no pudo ser de oro, pero igual felicitar a Conrado por el gran partido. Me siento muy feliz de que hayamos disputado una final entre bolivianos y que el oro se lo lleve a Bolivia. Los nervios a veces juegan en contra, que fue lo que sucedió en la primera cancha. Bueno, se podría decir que él igual estuvo muy preciso, metió buenos saques, entonces era como que yo no tenía muchas posibilidades. Pero bueno, a partir de la segunda había que correr el triple, eso fue lo que hemos hecho. Pero bueno, estuvimos ahí cerca. Bueno, sí, como en todos los deportes, a veces no sabemos si fue maña o realmente, pero bueno, todo está válido. Entonces, es la parte mental, no la que hay que saber manejar. Pero sí, se me escapó, estuve ahí arriba para cerrar esa segunda cancha. Y también hubo una bola que me venía regalada y al final, cuando ya estaba por dar el segundo pique, se me apega a la pared. Y bueno, pero son cosas que pasan. Sos medallista maramericano, tenés una medalla de plata, por ahora la primera de estos Juegos para Bolivia. Y eso es digno de celebrarse. Muchísimas gracias, Pablo, a ustedes por toda la cobertura. Y bueno, también quiero agradecer a todo el público boliviano que nos vino a apoyar. Y bueno, estas medallas van dedicadas a todos ustedes. EGLE SPORTS